¡Hola! Y bienvenidos a este su canal, Pristinios Origami 3D. El día de hoy, continuando con la sección de clases de origami 3D para principiantes, una de las preguntas más frecuentes que se daba en los tutoriales que yo subo a mi cuenta de TikTok es cómo armar la base de nuestro personaje. Así que respondiendo a sus dudas, aquí les traigo este pequeño tutorial. ¡Comencemos! Primero, armaremos este estilo de pieza que nos ayudará a armar la base más rápido. Yo armaré una base de 16 piezas de color celeste y de color tomate. El color celeste es una cartulina estándar, el cual, la textura que ésta tiene, nos facilita armar la base de nuestro personaje. Versus la cartulina de color naranja, es una cartulina mucho más lisa, que se hace un poco difícil armar la base ya que las piezas se salen. Cuando ya tengamos armadas todas nuestras piezas, empezaremos con el ensamblaje de la base. Primero, armaremos una base con las piezas de color celeste. Lo que hacemos es introducir uno de los piquitos de la pieza que está en la mano derecha en la bolsita de la pieza que está en la mano izquierda. Así vamos uniendo uno por uno hasta completar las 16 piezas de nuestra base. ¡Gracias! Aquí podemos ver el resultado del ensamblaje en nuestra base. Se puede notar, no hubo un mayor problema al momento de ensamblar y las piezas se mantuvieron en su lugar todo el tiempo. Ahora armaremos exactamente la misma base, pero con las piezas de color naranja, que como les mencionaba, este papel es un poco más liso. Seguimos exactamente los mismos pasos que en la anterior base, uniendo las piezas de la siguiente manera. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que al momento de unir las piezas, debemos ejercer un poco de presión para que no se suelten las piezas y se mantengan en su lugar. Otra recomendación que les puedo dar en el caso de que el papel sea bastante liso y no se puedan mantener ni dando la presión que les menciono, lo que pueden hacer es armar grupos de 5 o de 3 e ir armando de 3 en 3 o de 5 en 5 dependiendo de la cantidad de piezas que vas a unir para tu base. Así se agiliza un poco el armado de la base y también tienes más control. La recomendación es que inmediatamente cuando ya hayas armado la base, coloques el siguiente nivel para que no se safen las piezas y tengan más seguridad. ¡Suscríbete al canal! Y así hemos concluido el armado de las dos bases. En este caso, la de color naranja no me dio tantas dificultades al momento de armarla, pero espero que los consejos les sirvan y si tienen alguna duda pueden dejarla en comentarios. Aquí podemos ver un poco más de cerca la comparación entre estos dos papeles, a pesar de que las dos tienen la misma cantidad de piezas, se puede notar que en la de color naranja está la base un poco más grande, ya que las piezas quedan un poco más amplias y por eso se dificulta un poco el armado de la base, pero nada que no se pueda solucionar. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido, por favor ayúdame con un like y comparte para que más personas conozcan estos tips. Si tienes alguna duda puedes dejarme en la caja de comentarios y yo te responderé con gusto. También te invito a visitar y a unirte a mis otras redes sociales como Instagram y TikTok donde subo más contenido, los links los dejo en la descripción de este video. No olvides suscribirte y activar la campanita que te avisará cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por su apoyo.